¡Muy buenas noches! Estamos desde el gimnasio de la Galápica una vez más y pues con una visita que la verdad nadie se esperaba un personaje que pues ya todos conocemos los vimos el día 16 en el mercado, 16 de septiembre llegaron a, tras la lucha de los campeonatos que queríos y pues... ¡Claro que sí! Nesaquiler presente en Toluca Zebra Junior de Ester Hernández te dije que los íbamos a seguir a donde fuera y aquí está la prueba Zebra Junior, no me iniste, ¿tuviste miedo? Nesaquiler estamos aquí y ve nosotros pagamos los platos por ti porque eres un cobarde de enfrentarnos este próximo 13 de octubre aquí en el gimnasio vuelve ¡Habá aquí por tu casa! ¡Vamos a estar y te vamos a hacer pedazos! ¡Te vamos a bañar en sangre a ti! ¡Estreke! ¡Al consagrado! ¡Vamos a reír con todo! ¡Porque nos están rumbiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí, como dice no mismo hoy Zebra hoy estamos programados no sé qué habrá pasado No, 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 no ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes desventarse? Nesaquiler está encontrado él sabe Guadalajara fuiste un metiche y te metiste Querétaro lo mismo te dije a donde quieras y en tu casa y aquí estoy Nesaquiler primero mira la sangre toruqueña corrió por ti porque no tuviste los pantalones de venir a esta función pero 3 de octubre gente de toruca aquí vamos a estar así es que no se pierdan de esa función porque va a correr sangre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues sí, está! ¿Había algún reto por una lucha extrema? ¡Así es, así es! ¿No sabemos toda la modalidad que se va a manejar? ¡Yo estoy dispuesto y el promotor sabe! La familia Hernández y me está ¿Dónde sabes? y te lo dije que yo quiero una lucha en que se vale todo lo que quieras vidrios lápagas escaleras lo que quieras porque yo quiero destruirlos familia Hernández los queremos destruir Nesaquiler fruto con matanza ¡No me c***itos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ahí está! Una vez más la declaración de Killer Cloud y pues la Dinastía Hernández se cuide todo donde ande ¡Claro que sí! Gracias a ti locuras entre nosotros que eres una fiesta despectable yo sé que eres nuevo Dinastía Hernández 3 de octubre no van a correr porque tienen que llegar la comisión si no vienen nos va a multar y aparte de la multa nos vamos a buscar hasta en su casa cabrones pues ahí quedan las palabras y se puede que nosotros no venimos a hacer siesta venimos a hacer desmadre ¡Ja, ja, ja! pues ahí están las palabras una vez más de Nesaquiler Clown primero amenazando a la Dinastía Hernández y ojalá se cumpla ese reto y es ahí nos vemos amigos que fueran entre nosotros en la Dinastía Hernández con la Dinastía Hernández con la Dinastía Hernández